Fuego, oye sicaria, yo soy un sicario, busco, busco una sicaria o más, una loca que se importe más, cuando le de mi cara, cuando le hago el amor, una mala de verdad, bacana, quiero una sicaria pa' mí, yo quiero una mala de verdad, bacana, desgracia, quiero una sicaria pa' mí, yo quiero una mala, que me deje y vuélvame muerta, quiero una que se muera por mí, yo quiero una mala, que me deje y vuélvame muerta, quiero una que se muera por mí, sicaria pa' mí. ¡Gracias!